Un accidente de tránsito se registró en la vía Porto Viejo-Manta, donde tres personas fallecieron. Un documentario de la persona dice que la señora venía de Porto Viejo-Manta y parece que se quedó dormida, se cruzó de un lado a otro lado de la carretera. Una menor de edad, un adulto y una mujer que pierde a su hijo en estado de gestación. Antigamente, a la altura del kilómetro 9, en el sentido de Porto Viejo-Manta, tuvimos accidentes de tránsito de tipología, choque lateral angular. Producto del mismo, una menor de aproximadamente un año y seis meses falleció y dos fueron trasladados al hospital con heridas y laceraciones. En el momento hay dos personas fallecidas, una niña de un año y medio y una señora que se va a proceder a hacer levantamiento de calabres en la morgue del hospital Berenciván. ¿Y la señora que también murió el corto dentro de la ciudad? Sí, ella se encuentra en el hospital del líder. También se reportó que ya se ha tenido que hacerle una cesárea, pronta por lo que el niño estaba haciendo levantamiento de calabres en la ciudad. ¿Entonces, de cuántos muertes podemos traer a la muerte de la ciudad? De dos personas y de un feto. Aproximadamente a las ocho de la mañana de hoy, miércoles 6 de septiembre del 2017, una camioneta de color blanca doble cabina se impactó en la que viajaban cuatro personas, entre ellas una menor de edad. Dos fueron trasladados hasta el hospital, uno falleció como le indicó, la niña, exactamente aquí en el lugar del accidente. Ya los peritos de la OIA, que es la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, están trabajando en eso. Posteriormente tiraron un informe. En el sector del kilómetro ocho de la vía Manta, según versiones del miembro del Cuerpo de Bomberos, la camioneta perdió pista y se estrenó, contra una ruta puerto vejez que se dirigía desde Guayaquil a Puerto Vieja. No sabemos qué es lo que ha pasado, estamos haciendo las consultas, los peritos ya están aquí de tránsito para ver qué es lo que ha sucedido. No sé la camioneta de a dónde venía, si venía, se metió en sentido contrario, pero estamos haciendo todas las consultas y las averiguaciones respectivas para ver qué es lo que ha pasado. Producto de este accidente de tránsito, pierde la vida una menor de un año y seis meses, de nombre Dana L. Y horas más tardes, en el Hospital Verde y Ceballos Valda, fallece su abuela, de nombre Norma Lucas, de 52 años de edad. Llegó acá al hospital a las 8 y 40 de la mañana, la paciente la recibimos en estado crítico, aparentemente tiene un trauma craniocefálico severo, un trauma de tórax y una fractura expuesta a nivel del miembro inferior izquierdo. En otra casa de salud se conoció que otra de las personas involucradas en este accidente se encontraba en estado de gestación, en la cual se conoció que el feto había fallecido y realizaron una cesárea de emergencia para salvarle la vida a la mujer. Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Manta para las respectivas investigaciones. Reporto para ustedes, Vanessa Pincai. Usted está en sintonía de MR Producciones TV, Televisión por Internet, desde Puerto Viejo, Manaví, Ecuador, para todo el mundo.